Las cosas me preocupan en la vida, he sido un guerrero toda mi vida, he entendido que lo que te toca, te toca y lo que no te toca, no te toca y por eso no me vuelvo loco, pero hay una sola cosa que me da miedo, no ser un buen padre. O sea, yo quisiera tener el librito de mami y de papi, pero el librito de mami y de papi no cabe en el 2021, y no sé si en el 2022 o 2023 o cuando yo vaya a tener mis hijos, que estoy tarde, pues no sé. Nunca está bien, fue mi amigo. Y ella acabó de adelante. Sí, me lleva seis años. No, tú le llevas a ella. Yo le llevo a algo. Claro, more, ¿qué pasó? Tú le llevas, tú le llevas. Yo tengo 21. No, yo le llevo a todo el que está aquí. Intentos de tener hijos, no, pero tú le llevas a alguien. A ella tú no le llevas a alguien. No, el Correa le lleva una vainita personal. Sí. ¿A quién? A Azuri, tú le llevas a algo. A Azuri, no, le llevaba. Le llevaba ya. Ya no, ya en función de compañero de trabajo, ya no se vería bien. Siempre se ha dicho que el amor no se pone, no se mete en nómina. Pero en el mundo hay ciegos. Entonces, ¿tú quieres decir que la gente, nadie que trabaja junto puede ser pareja? No estamos supuestos. Yo creo que Freddy y Kukika deben terminar su relación entonces. Pero hace rato. Señores, eso no es cierto. Pa, no te dejes llevar. Oíste, papi. Señores, el tema es el siguiente, Correa. La preocupación es la siguiente. Mira, antes, bueno, sigue ocurriendo. Una madre, hay madres que le dicen a sus hijas, si vas a salir con ese muchacho y él no te paga el taxi o no te da para el salón, eso es un indicio de que no va a ser un hombre, un hombre ideal para ti. Que se ha suelto con el dinero, si se quiere, espléndido. Hay otras madres. Las mujeres le dicen detallistas. Detallistas, sí, para maquillado. Sí, el maquillado, claro. Como robo, sustracción, pero suena más suave. Se metió en una casa a escalamiento. Sí, señores, hurto. Un grupo de tígeres a observación de malhechores. De malhechores, que son los ricos. Él te engañó con uno cuarto, estafa. Sí, me tumbó, estafa. Estafa, sí. Tú sabes que yo tengo una situación con mami, que hoy hice el monólogo en el show de mediodía. Entonces, mami, cuando yo salía para la calle, me decía, mijo, ponte un saco, ponte un pantalón fino, ponte un traje, para que la policía ni siquiera te pare, que va a que tú eres un hombre serio. Tataleo, ella me llamó, me dijo, muchachos, quítate ese traje. Guau, tu hombre serio preso. Que lo que están llevando preso, solo he sacado. Están todos estos trajeados. Tú supiste por qué es que se llama Operación Medusa. ¿Por qué? Porque todo lo traje ya en Alain y en Versace. Me encantan esos nombres. Medusa, pulpo. Tino, tino. Correa, pero para aterrizar el tema, te decía. Era mitológico. Era mitológico. Era un caso mitológico. Griegos, griegos. Es un caso mitológico. Mira, Correa, entonces, hay madres que le dicen a sus hijas, cuando usted sale con un caballero, vaya con su pelo arregladito, que él vea que usted tiene para su salón, pague usted su taxi, y aunque él brinde, haz el intento de que tú vas a poner la mitad de la cuerda. Que tú tienes lo tuyo. Que tú tienes lo tuyo y que tú no dependes de él. Que si él te gusta, te agrada, es porque simplemente te agrada. Como que tú eres un urbano, que tú tienes lo tuyo. Que tú mangaste todo, es que es lo que es. Así que deben ser todas las madres de este mundo. Así que debe ser, porque se habían evitado muchos inconvenientes hasta hoy, que escuchamos que hay una madre que es así. Ay, ay, ay. Correa, del otro lado, del otro lado del género, digo de uno de los lados, porque como hay tantos ahora. Hay dos lados. Hay dos lados. De uno de los tradicionales. Hay vaisa del lado. Ok, si a un hombre lo mandan para los pies. O está quillado. Y otra pareja, entonces, el hombre manda a la mujer para los pies, ¿verdad? Porque el hombre puede más a la mujer para los pies. ¿Cómo lo hacen los gays? ¿Se mandan para los lados? No se mandan. Yo, porque para los pies. Es que la boca te queda en los pies del otro. Ah, ok. No importa. No importa el género. No importa el género. Ya uno está preocupado. El gay dice, me voy para donde mami. Para donde mami. Claro. Correa, voy del otro lado del género. Cuando un hombre, un muchacho, en mi caso, yo salía con una muchacha, mi papá me decía, por ejemplo, lleva tu par de pesos para que le... Para que le... Me compre un helado. Me compre un helado. Y si tú quieres, si tú quieres, y tú ves las condiciones de ellas que no son muy buenas, si tú quieres asegurar que tú la vas a volver a ver, por ejemplo, Cónchale, dale lo que tú le vayas a dar del taxi, dale que le sobre para otro taxi. Para que ella, por lo menos, tenga intención de volverte a ver. Sí, sí, sí. Pero hay otros padres que dicen, nunca sal con una mujer, pagues, porque entonces está siendo un candidato al chapeo. Lo vas a perder todo, y entonces ella, el día que tú no lo hagas, entonces se va a sentir como que... Te va a complicar. Te va a complicar. Entonces, ese es el escenario. Ya está planteado. La pregunta que yo hago es, ¿cómo es que hay que criar a los hijos, entonces? En ese aspecto. Que la chica, cuando sale con un hombre, ella pague todo para imponerse, o para darse a respetar en ese sentido. O que sea sumisa y que ella acepte todo, que ese tipo no pague, no salga. Y en el caso del varón, a tu hijo, madre que me escucha, padre que me escucha, a tu hijo, que pague ese espléndido, o que no pague y no sea espléndido, para que no se sienta pariguayo. Números telefónicos están ahí, ya grabados, y luego también me lo repite Suri Uvere. Adelante, Freddy, 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 Freddy. 809-338-1037 Y para lo que tan de aquel lado del charco, la línea internacional. 888-892-1523 De su cuenta Radio Show Mira, en mi caso, la crianza que se me dio fue la siguiente. Mami me decía, cuando tú vas a salir con un hombre, paga tú lo tuyo, para que él no se sienta en el derecho de que tiene que hacer algo contigo. Ey. Eso fue así simple. Y a mí se me hizo difícil, hasta muy adulta, a eso voy. Se me hizo muy difícil, hasta muy adulta, que yo pagaba lo mío hasta teniendo mi novio. Sí. Yo pagaba lo mío porque tenía como ese miedo, y me crié con eso, de que tú pagas lo tuyo. Siempre me daban mi dinero para yo salir. Usted tiene su dinero para irse, aunque sea en taxi, que si pasa algo, coja su taxi y váyase, no dependa de nadie. A mí lo que me gusta es que ella a veces, yo no cuento que es verdad, es otra cosa. Sí. Entonces el miedo tuyo no me era como el pago. Pero ya, mi amor, ya los tiempos cambian, ya solté eso, ya me cansé. Yo siempre he pensado que uno debe crear a los muchachos para que el dinero no sea problema, hembras y varones. Que el muchacho que anda con una muchacha, yo en mi casa no tengo varones, no sé cómo hubiese sido yo ahora, el que se va a fuñir mi nieto, que es el que voy a entrenar. Ojalá la vida me alcance para entrenar al Rey Kevin. Así será, Dios me diante. Yo siempre le dije a mis hijas, cantarán con lo suyo, que no operaran y que, aunque sí le decía que sería bonito que la persona con la que salieran tuviera cierto nivel de futuro a lo lejos, así allá. Claro. Porque no es verdad, no, es que yo lo quiero, no, yo soy de barrio, no importa que él sea de barrio, ¿qué hace él? No, él se la busca. No, no. No, no, claro que no. No, 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 no. ¿Por qué buscando usted la tatu también? Que tenga aspiraciones por lo menos, no aspiraciones, pero aspiraciones. No besa, no besa. Pero aspiraciones. Siempre uno trata de que diría a los muchachos que el dinero no sea problema, que no sea parámetro. Sí. En el inicio, ya después que estemos adentro, tú te vas a tener un ciclo, tú te vas a tener amor. Claro que no. Pero después que están adentro, ya ahí sí se les tira el líquido y chequeamos a ver qué es lo que es. Me parece bien. La gente conversa con este programa de su cuenta. Buenas. La gente. Adelante, hermano. Dime de qué tema. El Vale Parking. El Vale Parking, hermano. Cuéntame, ¿cómo tú estás, flaco? Correa, te quiero. Llévalo, un abrazo. Gracias, hermano. Yo más. Sácalo del aire, que no me lesionara. En este tiempo, principalmente a los hombres. El hombre tiene que andar con su dinero para pagar y las mujeres no le acepten ni salida a los hombres que usted no piensa darle un besito por lo menos. Ay, Dios. Tú no sientes que está enviando un flaco servicio, un mal mensaje. Está correcto. Tienes razón. No, 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 porque el punto, el punto es que el que da, espera. Si usted es amigo de él, entonces es el primero a la mitad aquí o yo pago hoy. Y lo manda con los brazos cruzados. Y no tiene ningún problema. Gracias, hermano. Querida esa gringa. Sí, pero yo creo. Querida esa gringa. Pero yo creo que él no me gustó porque él está apelando a lo sexual. Exacto. Perdón, por ejemplo. Suri no, porque Suri somos compañeros. Por ejemplo, Aster, que está aquí con nosotros. Sí. No tenemos confianza. Te invito a salir. Y si ya no le interesa nada conmigo, tiene que ponerme en China tres o cuatro veces. Pero tú me vas invitando a cenar. A ti sí. No a una cabaña. No, a ti sí. Claro que te voy a decir que sí, que vamos a cenar. A ti sí, porque somos compañeros. ¿Tú vas a tomar un pica-pollo o tú sí has comido? Claro, vamos, ¿no? Tú me lo cuidas, vamos. Yo a cenar no te invito ni loco. Cuando yo le voy, ¿no? Tú le invitas a los comedores económicos. Es que ustedes los hombres están equivocados. No, usted me está invitando a comer, no a una cabaña. Eso se habló en la antesala el otro día. La gente que se me come a mí, aunque sea una cucharada y un plato de locri, tiene que besarme. No, espérate. Pero es que eso no es así. ¿Por un plato de locri? Ah, pero entonces, si tú le prendes una paella, tienes que parir a tu muchacho el mismo día. Para que lo sepa. Ay, Dios. Perdón, para que no se sexualice. No es que yo piense así. Yo, como yo particular. Yo sé que no. Si no, en lo general, mujer, si esa persona no te atrae, no te gusta, y tú sabes que él tiene un interés en ti. Sí, sí, es verdad. No le des la oportunidad de que entre. Ay, ay, ay. No. No se la des la oportunidad. No le dé ala, no le dé ala. Ese es el problema. No le dé ala. El otro día se discutió eso y yo dije, si yo todos los días vengo aquí y te digo a ti, Suri, estoy loco por partirte un brazo. ¿Cómo es lo que tú le vas a decir? Estoy loco por partirte un brazo. Y tú lo que haces es que te ríes. No, pues yo que ahí te me ríes. El día que yo te invito a beber romo y tú vayas, ya yo voy haciendo el cocote, que por lo menos yo te voy a besar. Pero eso eres tú, te haces el cocote y ella no. Eso lo voy afuera, ¿verdad? De su cuenta buenas. A tu cuello. Señores, mi madre siempre me dijo, trabaja por lo que tú quieres y no aceptes regalos de nadie. Y un secreto para las chicas, lo que dijo Correa es totalmente cierto. Los hombres, no se invierte, recupera a corto, mediano o largo plazo. Te hacen tu tiempo. No importa eso de que vamos a salir a beber con los tigres, que nos vamos a juntar. Vaya, yo te voy a llevar a la casa, no te preocupes, toma para el taxi para que tú te devuelvas. No, dama, usted que se respete si el tipo no le interesa. Dile, no, Josecito, no quiero beber contigo. Tan sencillo como eso. Y si usted vaya a beber, usted compre su cerveza. O sea, pague, si usted lo que quiera de whisky, pague su whisky, porque usted está trabajando para algo. Sí, sí, tiene razón. Igual las mujeres, si le hacen un tiempo a un hombre, y que se arreglan, que esto, que lo otro, al menos a mí me criaron. Y usted se arregla bien para un hombre porque a usted le interesa el caballero. Ahora, si a usted no le interesa, usted se aparece con su monito todo feo y demás para que usted se vaya, para que el tipo se vaya. Señores, yo he visto gente que han dejado, en otro correo se dejaban mujeres. ¿Cómo que dejaban mujeres? Ay, porque... Parece que el hombre le decía, vamos a tal sitio, no, yo no voy para ningún lado. Y se le iban. Y ya se habían bebido. 17 pequeños. 17 pequeños. Dios mío. Hubo dos casos que ni faltaban si tenían. Muy bien. Bien dejado. No. Pero, señores, la mujer está invirtiendo su tiempo en compartir con usted. Claro que sí. ¿En boca? ¿En darte consejo de tu mal matrimonio? ¿Son consejos gratis que te están morando? Ojalá esto sea parte del debate radial. Pero siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Pareja, son dos. O sea, nadie, lo dije una vez. Atención hombre, mujer. Nadie que tú entiendas. Que él entiende o ella entiende que te está haciendo un favor para salir contigo, vale la pena. Ah, no, claro. Somos iguales. Se supone... No, mira, hay mujeres que salían conmigo y era un favor que me iban a hacer porque si me parían. No, pero usted no está poniendo diferente. No importa cómo sea, iban a mejorar el audio. Es que tú lo estás poniendo muy mal. ¿Quién? Tú lo estás poniendo como que, ay, que por pena. No, tú me invitaste a cenar y yo así, vamos, Gerald, chévere, para hablar, para lo que sea. Pero tengo que contarme contigo por eso. Tú, Gris, pero tú dijiste que le está haciendo el favor de salir con él. Mi hermana. No. Atención. Oye, oye, como que son los planes reales, y ve cómo son. Mira cómo es. Nunca yo voy a invitar a una chica y le voy a decir, por lo menos, y que... Yesenia, vamos para el concierto de Ozuna en Altos de Chabón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La estoy importantizando a un nivel que ella ahora va a revisar agendas. Y yo no le gustó del todo. Va a revisar agendas, va a coordinar, te aviso ahorita, aún ella no tenga nada que hacer, ese, ese, ese bien de santo. Siempre hay que ponerse importante. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Oye, como que se hacen las invitaciones. Dale. Tú le escribe. Yesenia, o en caso de un varón, Marquitos, tengo dos boletas. Marquitos, voy a, oye, voy para Chabón a ver Ozuna. ¿Te interesa ir conmigo? Me sobra una boleta. No, no, no me sobra, no. Ah, ok, ya. Porque aún me sobra su maltrato. Ok. Porque tiene su prioridad, su nivel. Ok. Pero, oye, como la pregunta, el planteamiento, voy a Chabón a ver a Ozuna. ¿Te gustaría ir conmigo? Entonces, ella dice, sí o no. Pero, oye, como el inicio, voy a Chabón, o sea, tú vayas o no vayas, soy yo, porque la vida es una fiesta. Tu vida tiene que ser una fiesta donde todos quieran ser invitados. Señores, esto es lo que yo, cuando yo viajo, yo viajo sola y yo digo, voy para tal sitio. ¿Tú quieres ir? Pues no, me fui sola. Entonces, tú no me puedes hacer sentir, Suri, tú no puedes hacer sentir que si tú no vienes, si tú no vienes a los míos, mi vida deja de hacer una fiesta. No, claro. Entonces, eso es lo que te aclara, ¿no? Porque tu dígito... Aunque sea así. Luego de esta aclaración, yo veo que este muchacho es un súper dotado. Y va a seguir con lo de súper dotado. Señores, fuera del aire, te te quiere meter en jata con mucho súper dotado. De su cuenta, converse con nosotros. ¡Buenas! ¡Hola! Adelante. Está como cortando la llamada. De su cuenta, buenas. Se cayó, que bueno, el chipero. De su cuenta, buenas. Bueno, el Sallón, desde el lado. ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! Esa que te encantará. Ah, pues, está bien. Ahorita, ahorita. Pero mantén la sintonía hasta las 7, ¿oíste? Tranquilo, yo siempre estoy activo. Dale. Mira, yo lo que pienso es que lleva una etapa en la vida es que el hombre y la mujer deben madurar. Si a usted no le gusta una persona, sea sincero, no saca con ella, porque tú hay que hacer fumo, cigarro, para recoger la ceniza. O sea, el hombre... Dios mío. Si no le gusta una mujer... ¡Sallón! ¡Sallón! Pero tú no viste lo lindo que yo le he venido, no lo bañes. ¡Sácalo del aire! No, 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 yo estoy hablando de un asunto de realidad. De realidad, uno le ve con... Si, por ejemplo, si tú le amamos a Suri y tú no le guste, debe decirte de una vez, pero que no te chapees, porque oye, esto es un cocote. Oye, el hombre va a cantar, va maquinando, ¿cómo se la va a cobrar? La voy a agarrar, le voy a hacer esto. Yo chapeo conmigo. Chapeo conmigo. Chapeo conmigo. Chapeo conmigo. O si ella le dice, claro, tú sabes que tú no va a pasar nada, ¿verdad? Ya él tiene que ir preparado, que sepa que no puede... Porque el problema es ese, que a veces no se habla claro. Y uno tiene esperanzas... Falsas. Sí. De su cuenta, buenas. De su cuenta, buenas. Por ejemplo, por ejemplo, si a mí me gusta Gerald, o digamos que no me gusta Gerald, Gerald, como que... ¡Ay, me cae gracioso! Pero el que me gusta de verdad me revoltó. Mira como yo le digo. Gerald, ¿qué tú vas a hacer de fin de semana? Gerald, responde. Ah, perdón, mala mía. No, estaré en casa viendo un poquito de televisión. Tú sabes que el toque de que es de temprano, entonces hay como un coro para apuntar en el domingo. A ver si tú querías venir con nosotros, conmigo en ese caso. Oye, quédate, ¿hay cuál es tu nombre? La Barbie, la Barbie. Bueno, Barbie, mira lo interesante que suena eso. Al tú decir, hay un coro para punta arena, a ver si tú quieres venir conmigo y con nosotros. Pero tú no me interesas. Ok, pero... O sea, yo te puedo usar a mi antojo. Exacto. Porque yo sé que tú y yo somos amigos. Pero en ese... Bueno, pero en ese plano, a lo que me refiero es que como si yo sé que no soy interesante para ti y no va a pasar nada, si mis intenciones son... Algo más. Algo más. Yo te digo, no, te ve manita, rompe. Vete, gózalo. Pero si a mí tú me interesas, yo digo, wow, mira, yo estoy atrás de ella y mira cómo ella se plane y me está invitando, pero dice, ven conmigo o con nosotros. O sea, ella tiene su vida, ella tiene su fiesta. Ojalá yo sea parte de eso. Así es que se plantea. De su cuenta. Dime, 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 dime Astrid, tu opinión en cuanto... Me he terminado. En cuanto a este tema, en cuanto a este tema del planteamiento de las acciones de los novios, de las parejas. Ahí, adelante. Dale ahí, no importa. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Exacto. Su opinión, por favor. Dale. Yo considero que la clase social y la cultura influye bastante. Sí. O sea, con lo que estaban diciendo ahorita de si yo voy a chabón o algo como que... Para alguien puede ser algo como súper guau, pero para otra persona eso puede ser su normalidad. Mientras que para alguien algo súper guau puede ser y a comer chime o algo. Y por otra persona, no, o sea, como que más allá de la cultura y la crianza, ese súper personal. Claro. ¿No te entiendes? Pero, por ejemplo, en el momento si tú te echamos a Kukika, no lo mismo que invite a Gerard. Ah. Para Kukika, chabón es una cosa muy grande. Que no ha ido nunca. Que nunca ha ido. Exacto. Pero, por ejemplo, Correa, el planteamiento mío en este caso, yo dije chabón por decir algo. Para seguir en el ejemplo. Sí, pero, por ejemplo, yo te digo, yo te digo, por ejemplo, yo te digo, Astri, mira, yo voy a comer chimie esta noche en los jardines. ¿Tú quieres ir conmigo? O sea, yo voy a comer chimie. Mira, tú te enamoras así con todas esas esas, ese loco. No, lo que pasa es que supone que este es el tema más serio del programa, de que este bloquecito. no, porque no llegaron, no me dijeron, tú te enamoras así. A ver, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, corre, recuerda que nosotros, los comediantes, estamos en un momento difícil ahora que la gente cree que uno no puede hablar nada porque uno no es comediante. Jimmy Morales es un presidente y era humorista, no se confundan con eso. Y Martelly, Martelly, era un tipo que... Martelly era un chinchoso. Es lo que es el chinchoso, pero era un presidente. Y mira que ya hay, y dio mucho libreto y pólito. Y mira que ya hay, y Roberto Salcedo, 16 años, como alcalde. Y mira que ya era un súper dotado de la comunicación. ¡Seguí! Pasa aquí con eso, de su cuenta la... Súper dotado de la idioteza. Adelante. ¡Conversa buenas! Hola. Sí, buenas. Dime, hermano. El trailero. Dime, el trailer. Trae, trae. Oiga, me voy a hablar como hombre. Oh, guau. No me imaginaba otra manera. No hay ningún hombre, no hay ningún hombre que invite a una mujer a comer que no sea para después quemar esa caloría. No se entendió. Comerse una empaquetada. Empaquetada. O sea, que la comida que tú le das a la mujer para después llevarla a quemarle esa caloría. Ay, mi madre. Hay que quemar esa caloría después. Esa casi inversión. Yo comparto con ella en su casa una empaquetada, un refresco, una vaga. Pero después de esta durante hay que sacarle esa cotilla que se comió. De la misma cotilla. Yo creo que un abuso después que no lo... Estaba correcto con el trailero. Mujer que se me come a mí, mujer que se me come a mí, que media, media, media vaina de... Aunque sea media... Una libra de panes. Este es el que se me come a mí, aunque sea de que un chicle. Chuliam. No, pero la churria. Una tripita. Un churrajo yo le doy de camino a la boda. A la boda. De su cuenta, de su cuenta. Buenas. Hola, hola, hola. Sí, en el cuente Bessy. Suquita. Yo soy madre de dos niñas. Hembra. Mi consejo, mi consejo, mi amor. Tiene que salir con su dinero. Sí. Y obviamente, el hombre que invita a mis hijas, o en el caso, o supuesto caso yo, es porque eres interesado en mí, señora, no es para qué, o sea... Y depende a qué te invites. No es lo mismo invitarse a un café que invitarse a tomarse un vino. Claro. Cien por ciento. Vecina, el día que usted se toma aunque sea un jarro de agua conmigo, tiene aunque sea que besarme. Pero es que el hombre no termina de entender que tú te puedes sentar con alguien a platicar. Exacto. Un amigo tú, un hermano tú. Ustedes piensan... De su cuenta buena, dame, Erick, dale, Erick, dale, Erick, dale, dale, Ferranito. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Claro, aterriza. Yo cuando voy a ir a una chica a cenar, yo me paro a una farmacia y compro un brocochen, le digo, toma. Y para que eso, tú sabes que va a toser después. No, no. Correcto. Mira, yo me lo sabía ese chiste, pero mira, no hay caballero. Ese muchacho puede ser Bo en O, en cualquier programa. Bo en O. Claro, porque él dijo, buena tarde. Y en Ano. Una gente que dijo, buena tarde, puede ser Bo en O. Cerraron la Oto Rivera, pero ya no existe la locución. Osto Rivera, Osto, Osto. Osto era. Ahí va ese. Osto. Era Osto. Porque también era de Eugenio María, era socio. Eras dos. Ahora Osto. De su, de su, de su cuenta, notas de voz. No es algo obligado, porque yo he inventado amistades, hombre y mujer a mi casa. Claro. Cocinamos. A su casa. Hacemos X cosas. Muy bien. Compartimos, bebo un par de cerveza, compartimos ahí, par de potes romo, y compartimos sanamente, y cuando sale de mi casa todo el mundo, o tú el que está ahí, no sale contando con que va a coger una cabaña para el cuchillo. Exactamente. Claro, es posible. Un caballero, por fin, un caballero. Gloria a Dios. Si yo te invito a ir a la calle a cenar, hay que matar de alguna forma. Pero ustedes no tienen amigas. De su cuenta, buenas. Es un puerco, pero hay que matar. No, es que no puedo, de verdad. Buenas. Estos hombres. Dios mío. Es que hay mucha teoría, las mujeres están dando mucha teoría aquí. De su cuenta, dime Freddy, buenas. Ahí está ahí. Hola. Hermano mío, yo lo que sé es que la que va a salir conmigo, tiene que entregar de inmediato. Qué barbaridad. No, no, Florian, pero tú eres un caballero, Florian. Señores, señores, Florian me ha defraudado, porque yo sé que él tiene una vida difícil, pero wow, Florian, me extraña. Me dice, amigo mío, por aquí, todo depende del gasto. Claro. Si un plato del día, no es nada que diga vamos. Pero si era locanda, tenemos que estar agarrados de manos. Pero y si el tipo tiene su efectivo, claro que puede ir a la locanda de lo más bien. Eso no, eso no. Pero de consejo, no es mi forma, pero como lo que está viviendo ahora, si la pareja no le interesa para nada, no le acepte una salida. Aquí lo digo públicamente, yo chapeo comida. Porque no. A mí no me invita a comer. que tú nunca invitás a una persona que no sea amiga tuya previamente a salir sin una segunda intención. Si somos amigos, es lo que te estoy explicando. Sin ser amiga tuya. Si somos amigos. Ah, sin ser amiga, ya dice. Sin ser amigo. No, si me interesa, así vamos a la vuelta, vamos allí. Vamos a estar claros. Es una inversión que tú estás haciendo, o tú nunca conoces a esa mujer. ¿O tú llevas currículum a un sitio que tú no vienes a trabajar ahí? No, yo no sé, yo no entiendo. Ok. Yo no entiendo. Tú llevas currículum a un sitio, y ese currículum no nos va a que lo tengas ahí, pues yo no quiero trabajar aquí. Lo que pasa es que ya se la están dando un ingenuo a correr. Si tú sabes que un hombre te ha interesado en ti, tú sabes que ese hombre está por ti, y tú le aceptaste una salida, tú tienes que estar consciente de que ese hombre quiere algo contigo. Mira qué ha pasado conmigo. Porque él y yo somos amigos, soy por amigos para ti. No necesariamente. Exacto. No son amigos. En mi caso, había uno que me invitó a salir varias veces, yo le dejé claro que no me interesaba, pero él seguía, yo dije, bueno, vamos a comer, está bien. Él me dejó claro, no, no, pero más nada, yo, pues vamos a comer, está bien. Pero tú sabías que estaba pensando en ti. Otro caballero. No, es que la mujer, la mujer nada más sale conmigo una sola vez, y no me va a entregar nada. Es una sola vez, la segunda vez no va. Una mensajera. Es como que no, un mamilla, que tú estás saliendo, un mamilla, un mamilla. Un mamilla. No, no, ya no tengo llamada, una última nota de voz, y, y, y vemos lo que puede ocurrir. Adelante. Buenas tardes, muchachos, soy yo, Jan Alain. Miren, yo no. con alguien alogando.